Jorge, buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar de la mayúscula y los usos que nosotros le vamos a dar dentro de nuestra gramática y dentro de nuestra ortografía. Entonces, pues, estudiamos esto porque es importante. Las mayúsculas son parte de la ortografía, de la gramática, de nuestra lectura también, en cierta manera, porque nos hace diferenciar de los otros tipos de letras que son las minúsculas, ¿no? Que son utilizadas de manera general, de manera común, y junto con las mayúsculas, pues, hacen de que un texto, hacen de que una lectura, hacen de que nuestra gramática pueda darle otro sentido, ¿no? Sobre todo, pues, para poder diferenciar uno de los motivos o uno de los objetivos principales es la diferenciación entre, por ejemplo, sustantivos propios y sustantivos comunes, ¿no? Entre otros, ¿no? Que junto con otros signos, signos ortográficos como son el punto, la coma, los signos de interrogación, entre otros, ya, puedan también darle el uso respectivo a las mayúsculas. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es, principalmente, es hacer un repaso de todas, ¿no? De la gran mayoría de reglas que nosotros podemos utilizar, ¿no? La Real Academia presenta, la Real Academia Española presenta una gran cantidad de reglas, ¿sí? Una buena cantidad también, muchas veces usada, y otra pequeña cantidad que, reglas bastante difíciles y un poquito complicadas que necesitan un poco más de concentración. Pero nosotros, desde el colegio, vamos a estudiar las reglas principalmente utilizadas, ¿no? Que significan, que significa, que significa una, que significa una situación, pues, bastante moderada, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el uso de las mayúsculas. Entonces, sí, la primera, la más sencilla, la más común, la primera letra de un escrito y después de un punto, siempre se descrito en mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, dice, una puerta negra como mi casa, punto seguido, tengo miedo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la primera letra del enunciado, una, la U, perdón, ¿sí? Y después del punto, la letra T, mayúscula. Creo que es una de las reglas más sencillas y más utilizadas también, ¿no? Dos, la palabra que va después de interrogación y admiración, ¿cuándo equivale a punto? Ejemplo, haces una admiración, ah, ¿no? Punto, es como si fuera un punto seguido, porque te das cuenta, el punto del signo de admiración funciona como un punto seguido. Y a continuación, la letra mayúscula, ¿no? Así se ve mejor. ¿Listo? Entonces, este, es casi lo mismo que la primera regla, pero utilizando el signo de interrogación o también el signo de admiración. Salvo, salvo que después del signo este, este, tú le pongas una coma o puede estar continuada también de puntos suspensivos, ¿no? Entonces, puede variar, puede variar, ¿no? ¿Listo? Entonces, también se utiliza después de dos puntos, la primera palabra de una cita textual y después de los términos, sobre todo estos términos, entre otros, hay más todavía, hago costar, hago saber, resuelve, dijo, expone, establece, decreta, certifica, dispone, declara, manifiesta, u otros similares. O también, si después del punto suspensivos hay un nombre propio, como el ejemplo que les he propuesto, ¿no? Dice, fuimos a los llamados, dos puntos, Juan, coma, Pedro y yo. ¿Está bien? Después, en otra, también se dice que se, también se, hay una, acá hay una discusión, ¿no? Hay algunos, hay algunas personas, algunos estudiosos que dicen que se debe escribir simplemente con minúscula, ¿no? Que el punto, dos puntos no hace, no hace el apremio de poner un, un, una mayúscula, ¿no? O si se pone, ¿no? O si se pone, que no sea, pues, una regla general, ¿no? Que sea simplemente bajo estas, bajo estas, bajo estas, este, bajo esta situación que se está proponiendo en la regla número tres. Los nombres de pila, apellidos, seres imaginarios, animales, calificativos, ciudades, montes, etc. Juan, Pedro, por ejemplo, son nombres comunes. Toro sentado, por ejemplo, es un nombre de los pieles rojas, ¿sí? Igual como Toro sentado hay diferentes tipos de nombres, pero siempre van con mayúscula, ¿no? Juan de la Rosa, por ejemplo. Por ejemplo, fíjate bien este detalle, Juan, y Rosa nomás. La preposición y el artículo que acompañan, que son nombres, que son nombres y apellidos compuestos, no van con mayúscula, ¿no? Ahora luego te voy a explicar un detalle también sobre estos nombres que son importantes. Muy bien. Los nombres de lugares cuando indican accidentes geográficos, por ejemplo, Huascarán, Misti, la Meseta del Bombón, Meseta del Collao, Lago Titicaca, Lago no, Lago es común, Titicaca, sí, este, entre otros, ¿no? Entre otros, por ejemplo, este, Reserva Natural del Manu, por ejemplo, sí, Reserva Natural del Manu. Eso sí va todo porque es un nombre, es un nombre que indica un lugar en manera particular, ¿no? Muy bien, continuamos, entonces, formas de gobierno o corporaciones. Por ejemplo, IBM, que son iniciales, ¿sí? Este, es en inglés, es cierto, pero están en iniciales y van en mayúscula. Inictel, por ejemplo, que es un anagrama, ¿ya? O sea, que desde iniciales se ha convertido en una palabra. En este caso, Inictel va solamente con la primera, con la primera letra de mayúscula, ¿no? COSAPI, por ejemplo, COSAPI también nació de iniciales, se volvió un acrónimo. A la hora de escribir, se pone siempre con mayúscula, la primera letra nada más. Cuando son iniciales, FMI, por ejemplo, FBI, por ejemplo, también va con mayúscula porque son iniciales. ONU, ¿no? Ahora, si ya se escribe simplemente la primera letra con mayúscula, pero en sus inicios eran las tres con mayúscula, ¿no? Muy bien. También divisiones políticas, ejemplo, Federación Rusa, ¿sí? Estados Unidos de América, por ejemplo. Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Estados federativos de brasileros o del Brasil, creo que es el nombre correcto del país Brasil. ¿Está bien? Entonces, todo eso, todas las palabras que corresponden al nombre de las divisiones políticas, todas con mayúscula. Muy bien. Los nombres comunes que designan animales, cosas, sentimientos o conceptos personificados. Aquí el detalle, personificados. ¿Listo? Por ejemplo, gato con botas, ¿no? A propósito, sí, también las obras literarias se escriben la primera letra con mayúscula. ¿Está bien? Entonces, es importante eso que nosotros podamos tener en cuenta. Nueve. Sustantivos y adjetivos que forman los nombres de las colectividades, corporaciones, instituciones, establecimientos o entidades o asociaciones de comerciantes, por ejemplo. ¿Listo? Asociación de comerciantes, 1 de mayo, 1 de mayo, por ejemplo. Centro, 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 centro urbano, no sé, el príncipe, no sé, se me ocurre ahora. No sé, una cooperativa nacional de crédito, por ejemplo, todo en mayúscula. No todas las letras, pero sí las principales, las primeras letras de cada palabra. Muy bien. Los atributos divinos, los nombres que indican santidad y el pronombre él, cuando se refiere a Dios. Dios, todopoderoso, misericordioso, Jehová, Yahvé, Alá, Mahoma, por ejemplo, nombres que están referidos a Dios. Ya, acá no estoy hablando nada de religión, simplemente estoy dándole la regla a los atributos divinos. Jesucristo, María, no sé qué más otros nombres, ¿no? Entonces, que nosotros podamos ir encontrando que se pueden estar referidos a Dios. Muy bien. Los adjetivos, sobrenombres, apodos, títulos de nobleza. Nicolás el Terrible, Carlo Magno, Alejandro Magno, Papa Juan Pablo II el Grande, por ejemplo. Sí, son sobrenombres, apodos que van con mayúsculas siempre. Una más, los tratamientos abreviados, acá valga la aclaración, abreviados. Y con las palabras que forman parte del título de autoridades o dignidades. Por ejemplo, señor, don, doña, por ejemplo, son tratamientos abreviados, pero solo abreviados. Si tú pones la palabra completa, va en minúscula, ¿listo? Ya, por acá está la regla 13. Tratamientos, usted, excelencia, monseñor, licenciado, don, doña, sor, santo. Escriben con mayúsculas solo en abreviaturas. Ya, cuando se escribe completo es en minúsculas, ¿listo? Ya, o sea, nunca se escribe usted, por ejemplo, con mayúsculas y está completo en abreviaciones. Sí, usted, U, mayúscula, ID, minúscula, ¿listo? 14, títulos y cargos, palabras como rey, papa, presidente, arzobispo, jefe de gobierno, canciller, director general de minería, constituyen sustantivos comunes y deben escribirse en minúscula, ¿sí? Si es que va acompañado del nombre o el apellido del ministro, por ejemplo, ministro Otárola, por ejemplo. Ministro con minúscula y Otárola, claro, va con mayúscula porque es un nombre propio, ¿listo? Pero cuando se hace referencia, por ejemplo, el ministro bajó en popularidad, ¿no? Ahí sí va, va este con mayúscula. Si va solamente la palabra ministro solo, ¿no? Por ejemplo, el rey, el rey Juan Carlos, ya, rey minúscula, Juan Carlos con mayúscula porque eso aún no es un nombre propio. Pero si dices el rey bajó en popularidad, ahí sí con mayúscula, pero en casos especiales, ¿no? Que luego en clase lo vamos a explicar nuevamente. Muy bien, 15, profesiones con nombres comunes y por lo tanto se escriben en minúscula. Médico, abogado, psicólogo, siempre va en minúscula, nunca se escribe con mayúscula. Los nombres de astros, constelaciones, solas terrestres con mayúscula. Por ejemplo, acá hay un Osa Mayor, por ejemplo, Meridiano de Greenwich, este, ¿qué más? Otros términos que nosotros podemos encontrar. El Sol, la Luna, Tierra, todo con mayúscula, ¿listo? En el caso de Tierra, pues, si se refiere al planeta, ya, o sobre todo si estamos en un artículo que tenga que ver o que esté hablando sobre, por ejemplo, el grupo de planetas, por ejemplo, el Sol, los mismos planetas, Venus, Marte, Tierra, todos van con mayúscula. Pero si se hace una mención, si, así, un lenguaje más o menos informal, Tierra va con minúscula, estas palabras también van con minúscula, ¿listo? Está bien, otro, los puntos cardinales, títulos de obras con mayúscula, ¿listo? Hay una discusión, hay algunos alumnos que, algunos estudiosos que dicen los puntos cardinales debería ser con minúscula. Es una discusión, ya, creo que en su libro también está el tema este, entonces sería bueno de que ustedes también investiguen esto, vean a ver hasta qué punto es, a cuál nos inclinamos nosotros, para llegar a una conclusión, ¿listo? Los nombres de los meses serán con minúscula, excepto fechas especiales, por ejemplo, Semana Santa, no sé, septiembre, septiembre juvenil, por ejemplo, es un nombre que se le da poniéndole una fecha especial, ¿listo? Pero si no, con minúscula, todos los meses con minúscula. Casos especiales, jóvenes, acá es importante tener en cuenta, dice, las preposiciones de los apellidos se escriben con minúscula, por ejemplo, Julio de la, con minúscula, Rosa, Alex, es una contracción, del Valle, igualito con minúscula, ¿está bien? Ya pertenecen al nombre propio, pero básicamente no son considerados como nombre propio, o no son considerados para ponerlos en mayúscula, ¿listo? Otro. Pero, dice, si se omite el nombre de pila, la preposición se escribe con mayúscula, por ejemplo, si yo saco, por ejemplo, a José de la Rosa, por ejemplo, y le digo Señor de la Rosa, el de se convierte automáticamente en mayúscula, ¿listo? Igualito, del Valle, Señor del Valle, por ejemplo, ya este, el de, de la preposición del, del contracto del, en este caso, se pone en mayúscula. Ingeniero de las casas, de, se convierte en mayúscula, ¿listo? Si sacamos el nombre de pila, o sea, el nombre bautizo, ¿no? Julio, Rosa, el nombre que le proponamos. No, si el apellido no lleva preposición, sino adelante, sino solamente artículo, este se escribirá con mayúscula, por ejemplo, Julio, la Rosa, María, la Merced, ¿listo? Solamente, solamente si está solamente un artículo, ¿ya? La preposición no. Muy bien, pero solamente, si va solamente el artículo, solo si está el artículo, no cuando esté acompañado de una preposición. El nombre propio se puede convertir en común cuando se designan seres que tengan los rasgos más notables del referente original. Por ejemplo, se comportó como un Judas, ¿sí? Ese Judas con minúscula. El profesor Oscar es un Adonis, ¿ya? Ahí tendría que ser, ese Adonis tendría que ser con minúscula, porque está haciendo referencia a un personaje. ¿Listo? Ahí lo he escrito más, disculpen. Ya, es, lo voy a corregir para la clase, es, ese Adonis es con minúscula. Porque está refiriéndose, está refiriéndose a rasgos más notables del referente original. ¿Listo? También uno más, se escribe con minúscula cuando se designa de manera general a las personas nacidas bajo un signo zodiacal. ¿Sí? Esta reglita me ha costado trabajo conseguirla y he tenido que investigar, he tenido que averiguar. ¿Listo? Para llegar a una conclusión y también para sacar una respuesta, ¿no? Para ustedes. Entonces, dice, por ejemplo, no te enamores de un Géminis, va con minúscula, Roberto es Scorpio, también con minúscula. Muy bien. Se escribe con mayúscula cuando están, se hace mención que pertenecen a un grupo, por ejemplo. Ya los, por ejemplo, los signos zodiacales son tal, 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 tal. Van con mayúscula, porque se hacen referencia a un nombre de constelación, a una constelación, a una casa, a una casa zodiacal que acompaña durante todo el movimiento terrestre en la Vía Láctea, ¿no? O en el sistema planetario. ¿Está bien? Entonces, pues, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Pero si se designa de manera general a personas nacidas bajo un silo zodiacal, siempre va en minúscula. Muy bien. Listo. Entonces, hasta aquí el uso de las letras mayúsculas, ¿ya? Y, este, simplemente te recomiendo, como todos los días, que investigues, estudia, repasa, para que puedas, puedas quitarte las dudas, ¿ya? Quitarte las dudas, ¿ya? O si hay alguna, algo que de repente encontraste, algo novedoso que encontraste, nos puedas compartir en clase. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nos estamos viendo en la tarde, ya, nos estamos viendo en la tarde y, eh, eh, ya estaremos con, quitándonos las dudas y otras cosas más. Muy bien. Hasta luego.